Ve, decía que María Aurelia era una dona de dar más tomar y una dona que feía todo al teatro. Pero, ¿qué voy a decir todo eso de que esta dona feía de todo? Es que esta dona era de un talento increíble. El que se propusaba lo feía y lo feía a ver. Era una dona de fe, amigas entrañables, porque ella ha estado entrañable. A Jordi Sarsaneas la va a introducir en la Escuela de Arte Dramático de Barcelona. Amnelle Ricard va a fundar la Escuela de Arte Dramático de Adrià Wall y el Salvador Espriu. Y todos van a formar un trío creativo fundamental para el teatro catalán. A la Montserrat Roche, desde que se van con ella, a la arquitecta como alumna y María Aurelia como profesora, han construido una amistad ferma para toda la vida. El taraná de María Aurelia era singular. No es fácil describirlas. Pude que es una persona oberta, apasionada, penetrante, temperamental. Pero cala aferir aspectos de la seva personalidad que nos apropan mes a la seva figura como una dona polémica, arriscada, sincera, generosa, tozuda, abagada de una timidez tendra y altas, muy insegura. Los que la han conocido de debajo dicen que tiene un taraná que ya no se encuentra. Allí, como a tejí una charla de amigos, acullí también de enemigos. Pero yo la seva presencia en las letras catalanas ha estado cuestionada porque no han podido clasificar las semas técnicas narrativas ni dramáticas. Porque ha estado diferente. Y ha visto que a mí, que en la seva época, dona, innovadora, sin límites, no era bien vista. Ella, en un de sus personajes femeninos, va a decir, ¿por qué yo? Puedes saber, yo donaba una imagen feminista y redenta de una dona que ha lluvido por la seva emancipación, que no poseía la virtud del silencio, ni de la submisión, ni del respeto a las consignas, y que me sabía, podía decir, cuando digo sí, haz que sí, y cuando digo no, es que no. Y reverén, sempre, y sempre a primera línea de luita, como va a demostrar al 1966, en la capuchinada, los testimonios presenciales comentan que a la tarde del 9 de marzo de Taquetáñ, en el Cumbén de Capuchín de Azarriá, el doctor Rubió, que era director de la Biblioteca de Cataluña de la Mancomunidad, y Més Amés era presidente del Instituto de Estudios Catalanes, poetas, poetas prestigiosos, poetas que ha tingut Cataluña, como el Jean Oliveira y el santo ocupador Escriu, que estaban con presidentes de la Asamblea, tenían en su costad las nuevas generaciones, ya que estas nuevas generaciones eran intelectuales que trancaban la cloaca, y entre ellas, la María Aurelia, el Ricardo Salvat, Carlos Barral, José Goytisolo, Montserrat Roche, y también el pintor Antoni Tapias, ya saben cómo va a quedar todo plegado, un salapresó, altras multas, cerveja, pintar, sáhara, fincito expulsar de la universidad, dos años después del marx catalán, el marx francés, evidenciaba la fuerza del movimiento estudiantil. Ella no iba a eludir el posicionamiento ideológico, y Més, la crítica social. En las sebas obras, podemos encontrar llocs y momentos significativos para la sociedad catalana, como por ejemplo, 1817, Caldetas, 1909, Semana Trágica, Sichas, 1936, la Guerra Civil, que sumergiese a Cataluña en la Estad de Guerra, Barcelona, bombardejada sense contemplacións, Cadaqués, 1968, Cataluña, pero también para la sociedad mundial, la ferocidad del capitalismo que traspichan fuerza la dignidad de los pueblos, las movilizaciones al carrer de Francia, el movimiento hippie, las discusiones raciales, Oriente y Occidente, convulsionar, todo eso, o plasman las sebas obras de teatro, novelas y contas. En los temas de las obras de Calmaña, hay mucho más que plantejos sobre conflictos bélicos y aspiraciones de pujar, probablemente más que socialmente. Sucesen conflictos creados por el ser humano, como víctima de la incertidumbre propia de la inestabilidad de la época. En aquellos casos aparecen las diferencias y distanciamientos que tienen las parejas, las que están preocupadas por el seu universo interior, y que no aconseguen conciliar una vida en común. La cobardía, la poda asumir responsabilidad, que implican los nuevos desafiamentos, que muestran la desorientación absurda de estos temas. Son nuevos temas. Psicológicamente, perfilan muy, muy, muy bien a sus personajes. Como una forma de aplicar el seu pensamiento, que es el debate entre los materiales conflictos del ser humano del siglo XX y los que han asimilado, como ya vayas a afirmar anteriormente, ideas existencialistas, la autora se exige y se encoraja a discutir los problemas que rodean al éxer. La vida materna, todas las contradicciones y conflictos pérdicos, que empetitecen al ser humano, la preocupación constante por la libertad. El tema en el siglo XXX va y ven la muerte, la muerte, la existencia y el amor, todo el amor. En cuanto al texto, en Gallavet, toda la seva obra, claramente, son una crítica capa a la burguesía. Y la señala. La señala por la falta de compromiso en verse de la sociedad en el seu conjunto. Diu que aquesta clase social ha eludit la seva obligación, romanen desapareguda durante y después de la guerra. Aquesta burguesía no ha asumit responsabilitat y no ha oferit mínims, mínims recolzaments, solamente a vigilar la seva estabilitat y els seus propis interessos. La obra que la va introducir al teatro va ser tú y la hipócrita. Y això va a ser a instancias del Jordi Sarsá de Neda, que, més que a mí, també coneixia el seu talent. Y també la rapidesa en què ella feia la seva tarda. Y en aquest moment el Jordi Sarsá de Neda, al front de la Agrupació Dramàtica de Barcelona, le demanava que colaboreixi, i ho va fer per molt de temps. Per l'abordatge d'aquesta empresa, l'autora va recorrer al estudi de la psicologia del Loma Maíri. En aquest cas, un murgés insatisfès en sí mateix, que a través de les seves locuracions analitza el seu univers interior. De aquesta manera posa al honorar també un públic, no acostumat a presenciar aquest format. Y sabe destacar que la María Aurelia ha seguit als existencialistas y va a aplicar topics característicos de aquesta corrent filosófica en la seva obra. Especialment sento una fortíssima admiració per el Jean-Paul Sartre i la Simone de Beauvoir, que va con ells personalment, juntes al Ricard Salvà. L'anàlisi de presas teatrales i teorías va a constituir una bona eina, va a poder avanzar en un congènciment i allà va a crear un estil propi, molt propi, i poc antes en mols llocs. Però a un compromís increïble, un compromís sense pamflet, un compromís de De Beau, i sempre des de la mirada de Donna, la que ve el món tal com és, i el que vol transformar per turnar-lo en el món igualitario que pretenia. posar la conciència d'aquest personatge, l'honorat, en escena, és un mèrit de l'autora. Encara que no sigui un procediment, no, ja se havia fet en la l'ulisius, de James Joyce. Ella, amb la lluvia del monolí interior, va a presentar el pensament més íntim, el que queda al descuver, utilitzant frases mínimas, però directes, molt punzant, amb la finalitat de donar la sensació de espontàneità. Para Jordi Graets, la técnica está inspirada en el trabajo de Felicien Marzó, en el EF, y que va a estar estrenada al 1956, y también se utiliza aquest monoló, que es Yard. Ella va a conservar el teatre como un instrument transformador, y amb posibilitats auténticas de elevar la condició del ser humano en la sociedad. La creació de un teatre con promés es el que la autora sustenta. Evita el teatre del tipus comercial, no le agrada, no le agrada a James. Podría decirse que le interesa un teatre de élite, de denuncia y de conciencia, y va a creure que yo se aconseguía en el teatre independiente. A Adit. No crees que se hagi fet al nostre país res més important que el teatre independiente. Després de aquesta experiencia enriquidora, el Ricardo Salvai Parré va a fundar la Escola de Arte Dramàtica de Adrià Guàl. Aquí ella va a ejercer como codirectora, porque también el Salvai va a dirigir. Va a ser traductora, coreógrafa, profesora de literatura dramática, triu, y directora de las Sebas Pesas Teatrales. Va a viure una época dinsa, que esta escola molt productiva, però mes a mes de intercambi e innovació. La finalitat de la Escola de Arte Dramàtica Adrià Guàl és la de contribuir a la formació de professionals y presentar obras técnicas y amb un posicionament sociocultural y político progresista. El arte es que presenta tranca definitivamente al estil y la modalitat que Filsara exportaba. Después de haber estudiado Dhamagat, Comta, Dhamagat, ¿Por qué no olvidéis que muchos autores sin libros estrangeiros no arribaban a España? Habían estado prohibidos por el régimen franquista, por lo tanto, estas propuestas fonamentalmente teóricas que feían Arte Dramàtica es conocían la dictadura española. Y la María Aurelia, como la intelectualidad en general a Cataluña, van a tener acceso a esta bibliografía porque alguien que viajaba, como el Ricardo Salvat, va a portar Dhamagat libros de Stanislavski, Brecht y muchas otras y generosamente van compartir con sus compañeros alumnas a Catresor que van a abrir las portas a un no no mon portar una idea sobre el escenario va a estar complicado porque la censura revisaba tot, 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 línea per línea, paraula per palabra y Bertansi volía eludir a esta censura o engañarla, María Aurelia posicionaba a sus personajes en una otra época en situaciones similares a las que vivía o si menos no, usaban paraulas en boca de los materiales que emitían mis hachas capa del espectador que las van recepcionar claramente, era como una mica del shock de 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 la rata hoy tornadí palén de la época que todo tenía que pasar para la censura en la obra preguntas y respuestas sobre la vida y el amor del francés Jairet advocat descubres de Cataluña Rubén a la María Aurelia mes combativa no solamente por presentar esta obra sino con bautilizar Nisheng para escapar de la censura y de la policía porque a la hora de la pusada en escena aquí esta aparecía inmediatamente aquí esta pesa es significativa y va a estar elaborada a mucha documentación reculida en diversos medis de premsa de la época de la época en que van a asesinar al inminente advocat y sobre todo la gran persona que está conociendo las repercusiones que tendría daban la censura la María Aurelia el Romeus Codina y todo el equipo que va a participar a la estrena les va a preparar para la posibilidad de una suspensión y también la posibilidad de acabar a la presión ellos van portar los mínimos elementos para la pusada en escena a la finalidad de un desmontaje a correcuita imagineuos el momento si apareciera la policía habrían de reculir y arrancar a correc como un saletas la adrenalina una tope como es esa mes la María Aurelia va a volver a crear un ambiente adiena en el tema tractar pero yo va a estudiar documentos informas notas periodísticas artículos de revistas y va a propusar la modalidad de texto documento para que para que esta obra la caracterizan los diálogos estos diálogos cortos y ponientes concretos canciones emotivas vestuario y escenografía despoliada va a crear un clímax entre el público les va a aportar a viure aquellos momentos históricos les va a ver en escena el saber del día y el y el seo asesinato me va a explicar el ricard salvato a algún sanch avance de la seba mort aquel prestigioso director teatral que más de una vagada esta dona intrépida va a tener que hacer más de una maratón para que no le enganches la policía perfección teatral si el aire va a poder ver va a ser por una de aquellas casualidad 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 y encara el aire es un teatro de agitación moderar y eso veía la campaña puede ser la realidad en escena y en una mágica la convertía en una obra cultidora y de gran belleza va a traer va a creer en un teatro de compromiso como Edith y en la dependencia de los intelectuales Ansarte como modelo y él va a decir que los intelectuales no habrían de militar en el partido político pero ella no va a seguir en su consejo y va a hacer política en el partido socialista el Ricardo Salvat va a decir que ella había pardud virulencia pero va a ir al partido que no la volía criticar porque ella o había decidido que era llora pero pensaba que se había equivocado porque más va a hacer teatro el que no va a dejar de fe es la luita por la justicia social y por la igualdad tan en las obras de ficción como el Sassayus la seba posición es va a ver la reflectiva va a abogar a conseguir que la dona se estime importante que se estime es la dona y no se que es la imposición de una sociedad esta más más castradora va a una dona maya conseguirá res si no entén y acepta que la seba lluita no es una lluita a favor de las donas sino a favor de una persona oprimida utilizada injustamente tractada es así fin que las donas no entenguen en nuestro papel a la sociedad y en nuestra deure primeren es defensar y estimar la persona que son maya conseguirán sustituir del estado y de sumisión que el estat patriarcal nos ha impulsado recuerdo que cuando va a elegir un entre el mor re humano va a impactar el personaje de Carolina y no porque fuese una dona belleza desde la pasada va del alto del siglo sino porque el su parlamento era como el de una dona del 60 y fin si todo me propone el temps una dona que no se adonaba que tenía un pobre papel a la sociedad que solamente va a transmitir una ideología del poder patriarcal que va a impulsar a la familia tal y como fan muchas donas ahora ahora mate educan al fin en la discriminación y la desigualdad impulsar al derecho del som por sobre las donas en un fragmento que compartiré a vos la Carolina dió que seria la futura esposa de Gerón va dir només sé que ets valent i bo i ric també sé que teus amics del francés i que tens una man francesa o sigui que ha pecat contra Déu i contra el nostre rei pero jo et salvaré eus aquí la meva misión jo te allunyaré de la teva amant francesa jo et faré estar amb el amic que te omple de ideas perniciosas jo et faré despacerte d'aquesta manía de escriure versos i si tan at te intentes escriure ho faràs en castellà que és la llengua que es cotiza jo et faré entrar en el temple de hallar i te lligaré amb cordes que no desnúen amb fills molt fills i tu viuràs per ells per el seu futur i te oblidaràs de la teva propria vida treballaràs en el negoci en un sagrat egoïsme l'egoïsme atribuït a la mayor gloria la del fills diu eus aquí la meva misió y la seva misió estallar els aires de libertà e impulsar una ideologia que també la somete a ella en aquesta idea la maria eurelia volia alertar a las donas sobre el perigo de cometer el error de repetir las consignas que se han impulsat durante segras a las donas calla obeí deja fe ser tractadas como inferiors sense oportunitats ni derechos la obligación de la feina del hallar incidencia absoluta reclamar o cuestionar volia concienciar la dona que la seva obligación a la vida era la dona mateja que no era obligación tener un marito ni ser una máquina de tener fines la dona es y ser persona igual ni mes igual igual a somas mateixes derechos mateixes obligaciones un yo que entre el small va a ser portada al teatre per Sergi Dichard como realizador y participaron Enric Major Ángel Moll Rosa María Sardá Jordi Serrat Felip Peña Montserrat Carulla y Paquita Ferrandis va a ser en mesa el 25 de maig de 1976 en la 2 ho dic per si a alguno li interesa en aquest format es pot rescatar el vídeo para plantejar las ideas perquè en canzones canzones molt men de llorjeras podia dir cualquier cosa le ha donat un spy planteja las sebas ideas que aquestes canzones alegres enganchosas eran enganchosas siguen y a través repitían y a través de ellas y la escritura extravertida emite el pensamiento y el public entendía perfectamente sabía de qué parlaba siempre va a feo una evocación al feminismo como por ejemplo a un actúes y actores representan a las donas sufragistas del siglo de la canción las donas socialistas cree importante señalar que refería que esta canzó el seu discurso adresa a relacionar el pensamento masculino al sometimiento a la dona a través del poder económico siempre está allí una otra cosa es que le preocupaba y mol era la lengua catalana escribir en lengua catalana también desafía Lord Establer como decía en términos de la autora no solamente Franco había prohibido hablar y educar en catalán sino que también había generado el oprecio a pared ideológico del Estado una mena de complex de inferioridad lingüística entre la gente catalana en parlana en que yo abuí ara también es tema de prohibición de la lengua catalana está recurrente en la seba realización y está motivada por la defensa de la libertad y el poder hegemónico patriarcal imperante como en el franquismo cuando ella emette su judicia y crítica en verse el poder y la burguesía ufa a una técnica vena conseguida y a un difícil de la ironía en el seu discurso no se corta una aveu subalterna la seba veu no está sujeta a un altra diuro que piensa el que se si el misache si ruse puede vayar la veu sería yo porque el escoltor no 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 puede continuar en el seu discurso no se escolta una aveu subalterna la seba veu no está sujeta a un altra yu el que piensa que se y si el misache no es explícito él interlínea subvertida menos yo no volví a estar grabando la escritura panfletaria no 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 pensé yo ambicio de comunicar ideas convicción de con ese pensamento va a una tasca mol mol de formiguita si es va a marcar límite pero yo no podemos saber pero sembra que no existir ducta que ella va a trabajar cómodamente dentro de su estructura ideada encara que la materia va a estable a pesar de la distancia entre el pensamiento y la grafía que están sometidas a la ambigüedad del propio pensamiento que yo voy a castellar el para el maragall de ella de la maría o el era el almuerza mince o se enseñará la maría o le que la libertad de la libertad de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y toda la vida. Ahora, yo voy a expresar el agraiment y sobre todo de emanar disculpas por hacer erradas que no han estado realmente a la alzada de que vos altas merece. Muchas gracias. A veure, ara és el moment que si alguna persona voleu fer preguntes, bé podeu fer servir el xat sisplau o digueu el nom i aleshores vosaltres mateixes podeu posar el micro. Si no em digueu el nom i ja us ho poso jo, jo mateixa. A veure, ara és el moment que si no em digueu el nom i aleshores vosaltres. A veure, ara és el moment que si no emigna. Aleshores. A veure, ara és el moment que si no emigna. A veure, ara és el moment que si no emigna. Gracias. Susana, crec que volies fer una pregunta, però no se sent, no, el micròfon està, però no se sent res. Bé, doncs, si no hi ha preguntes, ens acomiadarem de vosaltres, us donem les gràcies per escoltar-nos. Perdó, perdó, Eva, sí que hi ha preguntes. Ara ja li llegeixo jo a l'Èbana. Sí, no ho veig. Sí, hi havia aquí una pregunta en el xat. A veure... Ai, l'havia llegit. Ah, sí. Sí, moltes gràcies, Llébana. No sabia, això l'ha fet, aquesta pregunta l'ha fet Àngel. Moltes gràcies, Llébana. No sabia que la Maria Eulèria hagués escrit tant. Vull dir, em podies respondre això, Llébana? Sí, clar que sí que puc respondre. És que la Maria Eulèria era una persona molt moguda i ha estat escrivint sempre. i ha defensat sempre la llengua catalana i la cultura catalana. Això m'ha quedat una mica en darrera. Però sí, moltíssima obra i convido a tothom a llegir, perquè passegem per tot el setari de la literatura. Realment, la Maria és un goig de llegir. Sobre la suggerència, ens avisareu quan estigui penjat al YouTube. I tant, prenem nota d'això. Bé, doncs, coneixia més la faceta feminista. A veure, una altra pregunta. Llébana, una altra pregunta. Coneixia més la faceta feminista la Maria Eulèria? Si haguessis d'escollir un llibre, quin escolliries? Quin recomanaries per la qualitat literària? Bé, a la Concha et recomanaria un lloc entre els morts per aquest estiu. I després faré arribar una mica de llibres, que sobretot sobre la dona, que han estat de triar per la Maria Eulèria, de por una manera. I segur que le agradarà. Per un lloc entre els morts, segur que a la Concha le agradarà. Gràcies. Un lloc entre els morts, el busco. Això ho diu la Concha. Llébana, parles d'un lloc entre els morts? A parlar, suposo. A parlar, s'ha parlat. Sí. M'hauríem preguntat un llibre per comentar-me. Sí, sí. Molt. Doncs, a veure, si no hi ha més preguntes, aleshores sí que ho deixaríem aquí. Sí que ho deixaríem aquí. Però, sisplau, preguem que no marxeu, perquè, o sigui, a l'apta acabaria aquí, però queden cinc minutets més, us preguem que us quedeu, perquè us passarem un vídeo. És aquest cinc minutets que pot durar el vídeo que us passarem ara. És un recull d'imatges d'activitats diverses de la universitat al llarg dels seus quatre anys d'existència. Bé, de tres, ja que des de fa un any no s'han pogut recollir imatges de moments presencials pels motius que tots coneixem. Però nosaltres som positius i tenim l'esperança que aviat podrem gaudir de les nostres activitats presencials. Mentrestant, seguim i volem que vosaltres estigueu també ben a prop. I ara sí, ara aquí us compartiré, us compartirem a...